Música Y la cosa suena Scooby-Doo Pa-Pa Y el Pum-Pum-Pum Y la cosa suena Scooby-Doo Pa-Pa Y el Pum-Pum-Pum Y el Aju Pásame la maldita manguera, si no te voy a hacer tu lío, aquí mismo, ¿qué fue? Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera, si no, te voy a hacer un problema Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera, si no, te voy a hacer un problema En el chingo En el chingo Pasa la manguera En el chingo Pum, pum, pum Pum, pum En el chingo En el chingo Pum, pum, pum En el chingo Pum, pum, pum Pum, pum Pum, pum Pum, pum 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 Pum, pum 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 Gracias por ver el video.